Hola mis amigos, bienvenidos a DaFly HN, que bueno tenerlos una vez más con nosotros, estamos en su segmento conociendo Palmerola, la verdad que nos hemos ido a espotear y a preparar contenido para todo este mes que viene y nos la hemos pasado espectacular con los amigos del aeropuerto internacional Palmerola. Hola en esta ocasión con Andrea Villatoro, una hermosa chica de experiencia al pasajero, la verdad que son muy importantes el servicio y la gestión que ellos realizan porque cuando usted llega al aeropuerto y tiene dudas, no lo conoce o no sabe cómo hacer el trámite de llegar a los counter, de llenar aduanas en línea o del chequeo de su maleta, pues estas chicas muy gentilmente lo están recibiendo al ingresar al aeropuerto y llevándolos y direccionándolos para que puedan realizar su trámite, si va acompañando a un viajero, si usted es el viajero o si va a necesitar cualquier otro tipo de información en relación al aeropuerto, ellas le van a dar toda la información necesaria, si necesita tener conexión a internet para poder llenar los documentos de aduanas que ya no son hojas en físico sino que usted lo hace en línea tanto de entrada como de salida porque también le pueden asesorar cuando usted ingresa a nuestro país o cuando usted sale de nuestro país. Así que de esto vamos a estar platicando en este su segmento, conociendo Palmerola aquí en The Fly HN. Hola mis amigos, continuamos desde el aeropuerto internacional Palmerola, hoy me encuentro con la bella Andrea Villatoro, ¿cómo está Andrea? Muy bien, gracias a Dios, aquí contenta por recibirlos. No, gracias a usted por darnos este espacio, realmente que muy contentos por conocer un poco más de las funciones que ustedes, la importante función que realizan con los pasajeros. Cuénteme Andrea, ustedes que son ese primer filtro que tiene el pasajero cuando llega al aeropuerto internacional Palmerola, ¿con qué tipo de preguntas? Esa es con la que se encuentran más a menudo. Ok, nuestra función principal como experiencia del pasajero es orientar al pasajero al momento de ingresar a nuestro aeropuerto. Así es. Al momento de ingresar se acercan a nosotros para preguntarnos dónde quedan las aerolíneas, preguntarnos sobre dónde queda migración de menores, orientarlo básicamente. Y así mismo facilitarles cualquier tipo de información que alguna aerolínea lo requiera. Claro. Y me imagino que otro de los temas también que es muy importante, además de esta orientación primaria que es clave, son los requerimientos de aduana que hay que llenar, que muchas veces uno tiene esa dificultad. Me ha pasado, ya me han sacado muchas veces de apuros, a veces uno no se puede conectar al Wi-Fi. ¿Qué tipo de recomendaciones le daría usted al pasajero en este tipo de situaciones? Mire, en este tipo de situaciones nosotros siempre le decimos al pasajero al momento de estar haciendo espera en la aerolínea pueden, bueno, en varias áreas del aeropuerto se encuentran códigos QR, que son los códigos para llenar la declaración de aduanas. Les decimos que pueden ir escaneando el código por mientras ellos están en la fila para ir llenando el formulario, para que al momento de salir de la aerolínea con sus tickets ya pasen a aduanas sin ningún problema, sin ningún atraso. Pero ¿verdad que también el aeropuerto tiene un Wi-Fi que permite que el pasajero se pueda conectar para evitar atrasos, no? Así es, correcto, nosotros aquí en el aeropuerto manejamos una red que se llama pasajeros, de hecho, que es una red abierta para todo el usuario que ingrese aquí al aeropuerto pueda conectarse a nuestro internet. Y también cuando uno regresa, ¿verdad? Porque cuando uno regresa también trae ese problema. Mire, y eso es algo que pasa porque cuando uno sale del lugar del que viene, no le dicen a uno, bueno, cuando llega Honduras tienen que volver a llenar tal documento y a veces uno, hijo de pucha, ¿y a dónde me conecto? Entonces también hacen ese tipo de asistencia, ¿verdad? Así es, incluso nosotros nos manejamos en varias áreas de aquí del aeropuerto, esa es otra de nuestras funciones como experiencia. O sea, nos manejamos en distintas áreas de aquí del aeropuerto, al momento de nosotros estar en migración llegada, nos encargamos de igualmente orientar al pasajero, despejarlo de muchas dudas que ellos traen, encargarnos de que se puedan conectar al Wi-Fi para que al momento de salir de migración llegada puedan estar conectados y ya tener su declaración de aduana para que igualmente no tengan ningún atraso. ¿Con quién son las preguntas más frecuentes, con el pasajero nacional o el pasajero extranjero? ¿Cuál es el más...? Miren, pasa que a veces hay extranjeros que son primeras veces que llegan aquí a nuestro país, entonces ellos traen bastantes preguntas. Pero incluso nosotros como hondureños que vamos de salida... Desconocemos muchas veces los procedimientos... Desconocemos, correcto. Incluso como cada día nos vamos actualizando más, recordemos que años atrás la declaración de aduanas era... Era escrita, se presentaba un papel... Ahora, correcto. Ahora es de manera digital, entonces hay pasajeros que desconocen ese tipo de información. Yo he sido uno de ellos. Y eso que trato de estar actualizado, Andrea, pero me pasa también. Sí, sí. Nos pasa, entonces... Sí, entonces vaya, ya que ellos desconocen eso, pues lo primerito que hacen es abocarse a nosotros. Ya. Por eso se dice que nosotros somos la primera... Sí, el primer filtro. Sí, el primer filtro, porque nosotros tratamos de ayudarle en todo ese tipo de situaciones. Oiga, ¿y los pasajeros que les cuesta encontrar las maletas? Nos pasó, ¿se acuerda? Sí. Veníamos una vez de viaje y era la última maleta. ¿Qué pasa en esos casos también? Toca estar ahí, bueno, toca acompañar al pasajero, pero también... Mire, ya que somos el primer filtro, tratamos de que calmar al pasajero. Sí, sí va a venir su maleta, me decía, no se preocupe. ¿Esa es? No, no es esa. ¿Qué va a venir, me decía? Que en todo momento esté calmado, porque es un momento, bueno, de tanta adrenalina. Uno está drenando tanta energía en el cuerpo. Definitivo. Y que no le venga la maleta. No, olvídese, lo peor es lo que uno quiere. Son los regalos los que uno trae. Correcto, no, pero nosotros tratamos de que el pasajero mantenga la calma siempre. Bueno, usted ya lo sabe. Ah, sí, ya lo viví, ya lo viví. Que mantenga la calma y en dado caso de que no le viniera, pues hacer los procedimientos que se deben. Que ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Correcto, que es pasar con los muchachos de las aerolíneas para poner el reclamo. Igual, nosotros tratamos de que ellos lleven un manejo para que su maleta les pueda llegar hasta donde ellos están. Definitivamente. Bueno, gracias, Andrea, muy amplia suplicación. La verdad que hacen un trabajo muy importante para uno de viajero. Es de mucha seguridad ver a alguien del aeropuerto que lo reciba, que le dé una ahorita sonrisa, que le diga, bueno, que aerolínea lleva, que le dé ese asesoramiento que muchas veces uno necesita. Sobre todo, aquel pasajero también que es primera vez que está viajando. Ocupa mucho ese asesoramiento. Y de hecho, invito a todas las personas que nos están viendo que cuando vengan aquí al aeropuerto y son primera vez, que se aboquen a nosotros. Que ni duden en ningún momento de acercarse a nosotros para que nosotros podamos orientarnos. Para hacer más fácil esa experiencia y que el venir al aeropuerto, lejos que sea un estrés, puedan disfrutarlo. Y se lleven una experiencia totalmente agradable. Porque, como dije anteriormente, es un día, especialmente ese día, las personas vienen con la adrenalina al 100. Sí, al 100. Por tanta... La ansiedad. Sí, una ansiedad tremenda. Pero, pues, para eso estamos, para atenderlos y que se lleven una bonita experiencia, pues, de nuestro aeropuerto. Bueno, nosotros vamos a continuar recorriendo más espacios desde Experiencia al Cliente, aquí, en su programa, The Fly HN. Hemos visto muy completo el informe y la entrevista que nos ha regalado Andrea Villatoro. Muy linda, muy lindas ellas todas en general. Estas chicas que están bajo la tutela de Angie. La verdad que nosotros, cuando hemos viajado por el aeropuerto Palmerola, antes de trabajar de manera más interactiva, como lo estamos haciendo ahora, recibimos siempre un buen trato por parte de Experiencia al Pasajero, asesorándonos al momento de llenar toda la documentación que hemos podido escuchar y ver la explicación que nos han dado, asesoramiento para los prechequeos que hay que hacer en aduanas, cuando uno sale, cuando uno ingresa, y cualquier otra consulta que uno pueda tener, con las maletas, a mí me pasó una vez que venía en uno de mis viajes y mi maleta pues no aparecía, entonces ellas nos dan todo el proceso a seguir, si en caso la maleta no llegó, pero sí había llegado, pero me ayudó mucho a darme tranquilidad, sobre todo para poder esperar mi equipaje, entonces yo les sugiero que si usted sale o entra de nuestro país, pueda abocarse a estas chicas, si tiene consultas, si ella es un viajero frecuente, ya conoce todo el proceso, pues ya lo va a hacer de manera natural, pero siempre es bueno aquellas personas que tienen dudas, aquellos amigos que van a dejar un pasajero, un familiar, que se aboquen a las chicas de Experiencia al Pasajero, que les van a dar una atención de primera, como la que nosotros hemos recibido en el pasado, y la seguimos recibiendo cada vez que estamos saliendo o ingresando por el Aeropuerto Internacional Palmerola. Vienen más segmentos, puede visitar nuestras redes sociales para que vea la actividad que hemos tenido este fin de semana, en el que hemos tomado nuevos videos, nuevas fotografías desde varios puntos, estuvimos en la Torre de Control, tenemos unas imágenes muy bonitas desde allá, y vienen más segmentos que usted va a poder ver, escuchar y aprender durante todo este mes de agosto que está por iniciar. Gracias y nos encontramos en otro programa más aquí en The Fly HN.